No olviden, like, compartan mis queridos amigos porque es importante. Sigamos con más noticias, sigamos con más noticias porque... ¡Dajeque! ¡El señor Dajeque! Oye, son malos ustedes con el machi. Son mala gente con el machi. No lo dejan tranquilo al machi, déjenlo en paz. El machi está tranquilo allá en Bélgica viviendo su vida. Y acá lo meten en un saco a Moreno, a Lazo. Y obviamente que se va a molestar este man principalmente porque ejerce su auténtico derecho a la libertad de expresión. Hablo de Rafael Correa. Y Rafael Correa te utiliza el Twitter, hermano. El Twitter. Dice Piyolí de Farandolero Político. ¡Claro que recién te das cuenta! Justa, man. Un premio para EM. Recién se da cuenta. Oiga, mi querido amigo. Compañerito, hable serio. A papá. Discúlpame, hermano. Yo pude haber cometido muchos errores. Pude haber roto cientos de periódicos. Porque yo tenía razón, compañerito. Esos periódicos ni para madurar aguacate. Pero que me vengan a comparar con Moreno, compañerito. Que me vengan a comparar con Guillermo Lazo. Compañerito, a mí se me cayó hasta el pelo de pensar cómo sacar adelante este país. Y en un año, nosotros le dimos estabilidad. Oye, y eso es verdad. Eso es verdad. O sea, en un año, Correa no es que arregló el país. O sea, el país en sí es muy difícil. Pero en un año sí se vio cambio y estabilidad. Así que Novoa no tiene excusa. Novoa puede hacerlo. Novoa tiene toda la... Novoa ha dado pasos interesantes. No puedo ser tan duro. Novoa ha dado pasos interesantes. Da un paso adelante, a veces siento que da otro paso para atrás. Todavía no está en ese rol de dar un paso adelante y dar dos para atrás. No. Pero siento que da un paso para adelante y da otro pasito para atrás. No puedo ser tan duro porque hasta el momento las cosas están interesantes. Pero, compañerito, a papá, a Don Diablo se hacapado, tú no sabes, la calma, o te cuidado, te lo digo por qué. Te agarra muy suavemente. ¿Qué pasa, compañerito, por favor? A mí no me vengan a estar comparando con ese tipo de personas. Yo estuve 10 años, compañerito. Yo recibí el país destrozado. Yo lo recibí. He hecho moreno, he hecho lazo, he hecho miedo. Y nosotros solucionamos los problemas por gente como tú, Dajíc. Hipócrita. Ya te olvidaste que nosotros teníamos la amnistía, el indulto. La gente se olvida, ¿no? Bueno, por eso digo que el mundo no avanza porque cada vez la gente agradecida es menos. Correa le dio la amnistía, la amnistía o el indulto, la verdad que no recuerdo, creo que fue el indulto. A Dajíc, pues, porque Dajíc, más allá de los escándalos, en el tema propio de la persecución, sí estaba siendo víctima. Claro, y Correa dijo, a ver, aquí analizando el caso, estrictamente el caso, si hay serias falencias y le vamos a dar el indulto. Correa le da el indulto. Por eso digo que la gente es hipócrita y la gente es malagradecida, ¿no? Pero ustedes saben cómo es esta nota y cómo es la vida. O sea, Correa le da el indulto. Correa no está pidiendo indulto para él. Pero no hay ni siquiera esa empatía de perseguidos, ¿no? El señor Dajíc decir, bueno, es verdad, yo también fui perseguido y no podemos condenar a Rafael por eso. No. Por su parte, mejor dicho, puso lo siguiente en su cuenta de Twitter. Correa, haciendo una analogía, ¿no? O sea, comparando, porque esto es lo que le molestó a Rafael. Correa, recibido, recibió, recibo, recibo, perdón. No, está citando sus palabras aparentemente, ¿no? Según el señor Dajíc. Recibo una nación destruida, voy a refundar la patria. Lenín Moreno, no hay mesa servida. Guillermo Lazo, recibo un país quebrado. Hoy Novo advierte de una gravísima crisis heredada. Ya, entendamos, hay problemas de décadas que nadie quiere tocar. Toda la sociedad es culpable de que existan. Oye, hermano lindo, esta nota le encaman. Este man de Dají. Y lo que le molesta a Rafael Correa es que lo compare, pues. Que lo pongan en el mismo saco. Y obviamente le responde, hermano. Sí, yo la recibí destruida. Servicios públicos en soletas, AGD, cortes de luz, migración. Por gente como tú. La dejamos luego como ejemplo para América Latina. Y gente como tú la volvió a destruir. Ya voy, ya voy. Ya voy a leer mensajes. Desde 2007 al 2017, fueron 10 años de progresismo. Ecuador, ejemplo para todos. Y desde el 2017 al 23, 6 años de neoliberalismo. La patria destrozada. Bueno, no es por nada, pero es la plena. O sea, podrán decir todo, pero justamente es después que se empiezan a ver todas las falencias. No puedo decir que el gobierno de Correa fue perfecto. O sea, eso es, eso no, eso es, también eso es errar. Sería errado de mi parte decir que, puchiga, Correa fue una cosa perfecta, ¿no? Bueno, estuvo plagado de problemas, casos, caos, pero supieron manejarlo. Y el beneficio para los ciudadanos fue muy superior a los escándalos. Y ahí es donde tú tienes que sopesar. Escándalos, vea, no boda, ya tiene su primer escándalo mediático o político. Ya tiene una crisis con la señora vicepresidenta. Una crisis de la señora vicepresidenta que además está en una clara gira de medios, así lo debo decir, en una clara gira de medios, hablando lo que ella siente, lo que cree, y en algunos casos hasta mintiendo sin que nadie le pare el carro. Entonces, obviamente que va a haber una reacción. Ustedes me dirán si los tiempos de antes eran los de ahora. Yo les digo sinceramente no. No, partiendo desde que incluso muchos amigos tuvieron trabajo, hubo camello, funcionaba la dichosa página de socioempleo, la meritocracia, ¿no? Ahora no, ahora la verdad que no pasa absolutamente nada de aquello. No puedo mencionar que lo que dice Ajik sea mentira en su totalidad, porque cuando menciona Ajik que hay problemas estructurales de años que nadie quiere tocar, es cierto, y él se refiere específicamente a los subsidios. Perfecto, sincerémonos, hablemos de subsidios. ¿Por qué nunca se realizó la focalización? Porque por ahí Moret, este lazo dice que hizo la focalización, pero yo no recuerdo que se haya efectivizado la focalización. Perfecto, hablemos, hablemos del impacto, hablemos de cómo arreglar el tema. Totalmente cierto, ¿ya? Pero yo creo que en la época de Rafael Correa sí se tocaron varios problemas y sí se trató al menos dentro de la intención, y no solo de eso, sino de los hechos, en solucionar problemas del país. Porque el trabajo de un presidente tiene que ser multifacético, pues. No ve lo que le pasó a lazo, se enfrascó en una sola cosa, se olvidó de todo. No, el trabajo debe ser multifacético, por todo lado, ¿ok? Ok, a las 9 tengo un invitado, ojalá que acepte. Déjenme igual, déjenme no, déjenme cerrar esto y voy con lo otro, ¿ok? Ahí está. Se acabó. Están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313. Sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.